Ah, no, tenés otro armario, ok, otro armario, ve acá, es de esta altura, es más grande que yo, ok, acá cerrás, acá tenés la zona de estar, abrimos, tenés una pequeña habitación que está perfectamente para coger, además la ventana te cubre todo, acá tenés un pequeño baño, ahí tenés el vidrio, lo podés abrir, podés guardar cosas, acá también podés guardar cosas, acá también, igual, también acá tenés la bañera, ahí para bañarte, pedazo de hijo de remil y puta, sucio de mierda, y la abrimos con la abrimos a tu mamá. Gracias.